Roger Swiderowitz 2021 Los Estoicos, audio de Epicteto, Seneca, Marco Aurelio numeral 35 Los Estoicos Epicteto, Seneca, Marco Aurelio Ojos que nos hagan ver tal o cual objeto, sino que vemos aquellos que ellos nos hacen ver. Pero, hagamos, pues, lo mismo respecto a los augures, ni los abaguemos ni los roguemos. Hagamos únicamente aquello que nos ordenan. Punto. Cuando vayas a consultar al adivino ten presente también si eres filósofo, que vas a consultarle sabiendo de antemano la naturaleza de lo que ha de suceder. Porque de ser alguna cosa de las que no dependen de nosotros no podía ser para ti ni buena ni mala. Acércate, pues, al adivino desprovisto de cualquier ánimo favorable o desfavorable, de lo contrario, irás temblando, en cambio, debes presentarte convencido de que todo lo que suceda te ha de ser indiferente, y que sea ello lo que quiera, nadie podrá impedir que saques de su práctica buen uso y el mejor partido posible. De modo que llégate a los adivinos con la misma serenidad y confianza con que te acercarías a los mismos dioses que se dignan aconsejarte, una vez en posesión de sus consejos. Acuérdate de quienes son tales consejos y que despreciarías sus órdenes si los desobedecieses, es decir, que no debes ir a los adivinos sino como quería Sócrates que se fuera para aquellas cosas que no se pueden conocer más que por el acontecimiento mismo y que ni la razón ni las reglas de algún arte pueden prever. De suerte que al ofrecérse te ocasión de exponerte a grandes riesgos, sea por un amigo, sea por la patria, no vayas a consultar al agorero ya que es preciso que te sacrifiques porque si él te declara las entrañas de todo esto, debes socorrer a tu amigo y exponerte a herida o destierro. Pero la razón debe decirte que, a pesar de todo esto, debes socorrer a tu amigo y exponerte por el bien de tu patria. Así es que hace procurar obedecer a un adivino, mucho más alto, grande y poderoso que al que ibas a consultar, Apolopitio, aquel que arrojó de su templo al miserable que había dejado de socorrer a un amigo a quien asesinaban. 39. ¿De qué te quejas? La divinidad te ha concedido lo más grande, lo más noble, lo más excelente. Lo más divino de que disponía, el poder de hacer buen uso de tus opiniones y el de encontrar en ti mismo tus verdaderos bienes. ¿Qué más quieres? Vive pues contento y no ceses de agradecer y de rogar a un padre tan magnánimo y bondadoso. Sobre la resignación. 1. No pidas nunca que sucedan las cosas como tú deseas, si no desea que sucedan como suceden y prosperarás siempre. 2. Cuando estamos a punto de embarcar pedimos a los dioses vientos favorables, con objeto de llegar pronto a destino, y mientras no son concedidos, no hacemos sino observar consternados el viento reinante. Hay de mí, siempre viento norte. ¿Cómo embarcar con este viento contrario? ¿Cuándo soplará viento sur, amigo mío, soplará cuando le plazca o, mejor dicho, cuando le plazca al que es su amo y señor? ¿O es que eres dispensador de vientos cual otro eolo? ¿Acostúmbrate a que no podemos disponer más que de lo que depende de nosotros y hemos de tomar lo demás tal cual llega? 39. Roger Swaidoro Witts, Estoicos, Epicteto, Seneca, Marco Aurelio, Filosofía, Frases Celebres. Roger Swaidoro Witts 2021, Estoico, Meditaciones. www.pinterest.com 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 Seneca, Marco Aurelio, Filosofía, Frases Celebres Roger Swiderwitz 2021, Estoico, Meditaciones